Ya mañana está llegando Alejandro, que es el jefe de seguridad del club y el sector de deportes para ponernos de acuerdo y empezar, que él me diga, que me especifique cuáles son las observaciones y el sábado, domingo hasta el día martes vamos a estar lógicamente resolviendo las observaciones del club. ¿No había ninguna observación en el campo de juego? No, el campo está ok, eso es lo que mencionaron ellos cuando vinieron a verlo estaba cortado a una pulgada y media aproximadamente, que es lo que teníamos cuando vino la alianza a Lima no ha habido ninguna observación por respecto, eso lógicamente la única observación era que tenemos dos tipos de grasa pero eso es un poco insalvable, ¿no? Tenemos el grasa americano y el otro grasa especial para estadios. ¿Nos ha contado con todos los recuerdos policiales para el partido de Mañacucho? La seguridad, Alejandro justamente viene mañana para poder coordinar con el gobernador Flores y con la gobernación para tener la seguridad del caso tanto interna como externa del estadio, ¿no? ¿Cómo quedaron con el tanto por ciento? Eso no es indeludible, el 5% no podíamos bajar el tema porque está contemplado dentro del TUPAC y eso está contemplado así, hay que respetar lo que está contemplado dentro del TUPAC. Tenemos un representante acá en la provincia que es el Vengu de Huacho ¿Cómo van a hacer para coordinar algunos partidos de repente que les toca jugar a los estadios? Que yo sepa, solamente hay dos partidos confirmados ahora en el 28 y hay otro en octubre. El 28. Correcto, no hay más. En todo caso, bueno, el miércoles 28 eso no afecta lógicamente la Copa Perú. Ustedes saben que el Vengu fue al próximo partido con el DIN de Miraflores, ¿no? Y lo juega en Santa María. En todo caso, lo que podría verse es los partidos que tiene pendiente el Vengu, tanto con el Rafa de Paz como el Callao, ¿no? Porque ayer me jugaron acá, en todo caso, con el Cerro del Paz, pues nada más. Solamente se puede hacer eso. Ahora, suponiendo que yo creo que estoy seguro de que el Vengu pasa, tercera fase directamente, tendríamos que esperar un tiempo prudencial para que empiece la tercera fase. ¿Hasta cuándo es la firma de convenio? La firma de convenio solamente se pone para dos partidos, ¿no? O sea, dos partidos que se van a jugar solamente para dos partidos. O sea, ¿va a contar con todas las garantías para este miércoles? Sí, con todas las garantías que nos ha asegurado, lógicamente, Alejandro, que es el gerente de seguridad del CUNY de ustedes.